Pues gracias por estar, doctora Yane Olguín. ¿Qué casos lleva la Contraloría Departamental, doctora Yane Olguín? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la rendición de cuentas de nuestro primer año de gestión de nuestro plan estratégico, control fiscal oportuno participativo, que tiene una vigencia de dos años, teniendo en cuenta que este es un periodo atípico que fue modificado por el Acto Legislativo 04 del 2019 y entonces es un periodo atípico y vamos a rendir hoy cuenta a la ciudadanía de nuestro primer año de gestión. Se ha fundamentado nuestro plan estratégico en el ejercicio de la vigilancia y del control fiscal con criterios de oportunidad. Para nosotros ha sido un reto muy importante el acercamiento al control fiscal a la comunidad y hemos trabajado por la confianza, la participación, la credibilidad en este organismo de control. Bueno, sí, pero para que la comunidad le quede como más claro, ¿cuáles son los casos que lleva la Contraloría Departamental? ¿Cuál es esa competencia que tienen ustedes? Sí, señora, pues durante la vigencia 2020 nosotros estuvimos por el tema del COVID, estuvimos en tiempos reales, estuvimos muy atentos en todas las entidades que hicieron contratación en el tema del COVID, hicimos 70 auditorías durante la vigencia fiscal. Sí, en la parte, o sea, lleva en la parte fiscal. Y dentro de esas se hizo 70, ¿70 qué? 70 auditorías se hicieron a todas las entidades, pues dentro de las entidades sujetos de control de la Contraloría Departamental hicimos 70 auditorías. En el tema de responsabilidad fiscal, si bien es cierto, pues venimos haciendo la tarea, pero en algún caso, pues debo ser prudente, no me puedo pronunciar, teniendo en cuenta que yo hago la segunda instancia y la primera instancia la hace el jefe de responsabilidad fiscal. Entonces, por ende, mientras que no haya segunda instancia, yo no puedo conocer de la primera. Ya, sí, señora. En ese orden, ¿cuáles son esos, digamos, esos hallazgos que se dan en la Contraloría? ¿Por qué motivación? Esto es mala planificación, situación de inversión, más o menos, ¿por qué se dan esas auditorías y esas responsabilidades fiscales? Los hallazgos más repetitivos que uno, digamos, dentro del ejercicio del control fiscal que nosotros encontramos que son recurrentes son, pues el tema de la publicación en el SECOP, encontramos que falta de planeación muchas veces en la contratación y sobrecostos. Son los hallazgos más repetitivos. Sobrecostos, publicación en el SECOP. Y planeación, falta de planeación muchas veces en alguno de los contratos. La mayoría creo que es una situación que incide porque generan después las adiciones y generan después las plórrogas y el inconformismo por la comunidad cuando no se entregan las obras a tiempo. Claro que sí, y ahí es cuando muchas veces encontramos las obras inconclusas. Sí. ¿Hay muchas obras inconclusas en el departamento, doctora Yane Holguín? Bueno, dentro de... Este es un reporte que lo ha tomado la Contraloría General de la República dentro del aplicativo que fue el año pasado todas las entidades deberían rendir. Para este caso, como la Contraloría Departamental, no estamos manejando el inventario, no lo tenemos el inventario porque eso lo ocurrió la Contraloría General de la República. Sin embargo, dentro de nuestro ejercicio de control fiscal, sí hacemos vigilancia a los que son recursos que han impartido, que son recursos propios, sí los estamos haciendo. En estos momentos estamos haciendo unas auditorías que seguramente una vez termine daremos a conocer a la comunidad porque pues hasta ahora están haciendo las visitas en las obras para verificar si efectivamente hay alguna obra inconclusa. Ya, o sea, se va a volver a repasar a ver si quedan obras inconclusas y a cuánto ascienden estos recursos. Así es, Marta. Doctora Jané Olguín, la Contraloría Departamental de Casanare tiene personal suficiente. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo les toca trabajar a ustedes? Bueno, para el caso más, digamos, más de entre todas las áreas, pues obviamente estamos escasos de personal, teniendo en cuenta que funcionarios somos, incluyéndome, somos 37. Dentro del área de vigilancia fiscal solamente hay 13 personas, que con ellas son las que nosotros tenemos 106 sujetos de control y puntos de control a los que debemos hacerle vigilancia a los recursos. Dentro del área de responsabilidad fiscal tenemos nueve personas. Entonces, esas son las personas que hacen las veces de secretaría, hacen las veces de sustanciadores, y con este personal es que debemos trabajar nosotros. O sea... No es suficiente. No es suficiente porque, pues, en una auditoría normalmente más o menos se destinan cuatro funcionarios por cada, digamos, por cada sujeto que vamos a hacer auditoría. Son cuatro personas, se arman tres grupos normalmente, normalmente tres grupos. Y en momentos de pandemia, como tocó en el 2020, ¿qué estrategia se crearon ustedes para poder hacer seguimiento, las auditorías y hacer el control, la vigilancia? Sí. Pues, Martica, nosotros, en el caso de la Contraloría, tenemos algunos funcionarios con algunas morbilidades. Lo que nos tocó hacer para este año 2020 tuvimos que hacer el aislamiento. Pero no obstante, pudimos hacer nuestro trabajo en tiempo real, pues, usando las tecnologías, usando las plataformas para poder consultar y para poder hacer el trabajo de lo que nos corresponde como ente de control. Preguntan acá si ustedes hacen seguimiento a esos convenios que se dan entre las multinacionales, entre las petroleras y los entes territoriales. Bueno, dependiendo de la fuente de recursos que se haya invertido en el convenio, claro que sí, nosotros hacemos seguimiento a los recursos propios, recursos de fondos de seguridad, los de ICLD. Entonces, si son recursos que nos corresponden a nosotros, claro que sí, nosotros los vemos. Pero cuando se tratan de recursos de SGP, recursos de regalías, la competencia es de la Contraloría General de la República. Entonces, para que ahí nos vamos informando todos, el Sistema General de Participaciones y el Sistema de Regalías le corresponde a la Contraloría Nacional General. Sí, señora. Y tengamos hoy presente que, pues, dentro de la rendición de cuentas estamos, que vamos a rendir hoy, vamos a contarle a la comunidad que entre los recursos, siendo recursos de la Contraloría Departamental, fuimos intervenidos por la Contraloría General de la República en tiempos de COVID, por contratos de 15 mil millones de pesos. O sea, eran de la Contraloría, pero fuimos intervenidos porque ellos tienen el control, ellos hacen el control prevalente sobre esos recursos. Ya. A la Contraloría, ¿cómo le ha ido a usted con esas auditorías que hacen, por ejemplo? Pero me repite la pregunta, Martica, por favor. A ustedes, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van con esas auditorías? Martica, para este año, para la vigencia 2020, la Auditoría General de la República, ahora nosotros trimestralmente debemos rendir informes y nos dan una calificación y a partir de esta vigencia a nosotros como Contraloría nos certifican. Para este año nosotros fuimos certificados, ya fuimos evaluados, tuvimos una calificación de 73 puntos, lo que quiere decir que a la Contraloría Departamental no la van a intervenir porque nuestra gestión fue buena. O sea, no hay riesgo de intervención. No, señora. Bueno, 73 puntos sobre 100. Bueno, ¿qué faltó esos 27 punticos? ¿En qué hay que replantear? Bueno, Martica, cuando a nosotros nos hacen esta medición, nos hacen en todas las diferentes áreas. Nosotros para llegar al 100%, digamos, necesitamos obviamente hacerle auditoría al 100% de nuestros sujetos vigilados. Si bien es cierto lo que usted me preguntaba al comienzo, nosotros solamente somos 37 funcionarios. No nos alcanza la parte del talento humano para poder tener la cobertura al 100% de nuestros sujetos vigilados. A nosotros también nos miden con el tema, pues obviamente en el tema de responsabilidad fiscal. Si bien es cierto, nosotros en época de pandemia tuvimos que suspender términos desde marzo hasta el 30, hasta el 1 de septiembre, porque no podíamos llamar a versión libre a las personas vinculadas entre los procesos de responsabilidad fiscal. No podíamos hacer notificaciones porque en temas de pandemia, pues no se podía. Obviamente eso impidió en algún momento que nuestra gestión se llegara al 100%. Señora Contralora, me pregunta a cada uno de los oyentes, ¿la Contraloría puede hacer acompañamiento, puede pedir conceptos sobre algún proceso que adelante algún ente de los que son sujetos de auditoría por parte de ustedes para, digamos que, evitar incurrir en algunos errores? No, los entes de control normalmente no hacemos ese tipo de acompañamientos porque no podemos coadministrar. Mañana, en el momento que nosotros comencemos a vigilar, digamos, el contrato, el convenio que haya sido, digamos, que hemos de pronto dado un concepto sobre él, nos toca tenernos en algún momento de conocer porque nosotros coadministramos. Entonces, por el tema de prudencia, nosotros no estamos haciendo el acompañamiento directo para decirle al ente de control, a la entidad, mire, haga esto o no haga esto. Porque, pues, obviamente que va a ser que nosotros vamos a revisar estos contratos y convenios. Me preguntan acá, ¿cuáles son esos sujetos vigilados? En estos momentos estamos haciendo auditoría Tauramena, Villanueva, Paz de Ariporo y la S. Salud, yo, Paz. Sí, ya. Y acá, me pregunta también, ¿en qué etapa se encuentran los juicios que lleva la, o más bien los procesos que lleva la Contraloría? Martica, para el caso de, teniendo en cuenta que yo hago la segunda instancia, yo no puedo conocer de la primera instancia. Entonces, mientras que no tengamos el fallo, no puedo hablar de ningún proceso en particular. Bueno, ya ha sido reiterativa la doctora Holguín frente a este hecho. La comunidad está muy interesada en saber, pues, cómo van esos procesitos por ahí, primera y segunda instancia. Pues, acá me preguntan que si es verdad que ahora los alcaldes, los gobernadores, pueden tener la potestad de pedir que a ellos los audite la Contraloría General y no la Contraloría Departamental. Bueno, sí, en el país ya existen algunos casos que yo conozco de primera mano. Sí, es verdad, con el acto legible, con la modificación del 403 del 2020, dan algunas facultades en que podemos ser intervenidos, por la Contraloría General. Si así, si lo requieren, hacen la solicitud. Y si alguien tiene la Contraloría, lo puede hacer. Sí, señor. Es verdad. Doctora, me dicen acá que lamentablemente esa respuesta pues es como a medias porque entonces un Contralor no podría nunca pronunciarse en los procesos que tiene en segunda instancia y lo hacen. Sí, pero no puedo, en los que están en curso, no puedo porque me pueden recusar y sería muy prematuro yo en estos momentos hablar cuando no tengo en mi oficina el proceso. Hasta que no falle en la primera instancia, no sube a revisión de la segunda instancia. Sí. Pues, ¿a qué hora va a ser la rendición de cuentas y cómo se va a socializar esta información, doctora Yanet? Sí, señor. A través de nuestra... Teniendo en cuenta la pandemia, el aislamiento y pues que no podemos hacer reuniones, va a ser virtual a través de nuestra página de Facebook Live. Vamos a estar a las 9 de la mañana. A través de la página de Facebook. Previamente nosotros publicamos en nuestra página nuestro informe de gestión y está disponible en la página. Sí. Doctora, para el caso del medio ambiente, preguntan aquí los usuarios, ¿ustedes le hacen seguimiento a Corporinoquia, las corporaciones autónomas regionales o esto ya es responsabilidad de la Contraloría General? La Contraloría, la corporación es catalogada como una entidad del orden nacional y la vigilancia la ejerce la Contraloría General de la República. Bueno, ahí está. Yo creo que los oyentes no pueden decir que no les han dado respuesta a sus inquietudes, teniendo en cuenta que hoy va a ser rendición de cuentas y hay 107 sujetos vigilados. ¿Cuántos sujetos es? 106 sujetos vigilados. ¿Qué es un sujeto vigilado para que nos quede más claro? Todas las entidades del orden municipal, departamental, del departamento, el departamento de Casanare, todos los municipios, cubre todos los municipios. 19 y las descentralizadas. 19 municipios, entidades descentralizadas, el manejo de la contratación, la parte fiscal, para cumplir con todas estas obligaciones que tienen estos servidores públicos y la función pública, solo hay 37 personas en la Contraloría Departamental para hacer este ejercicio. Y obviamente, dice ella, cuando nos calificaron, nos tuvieron en cuenta la situación de pandemia, el número de personas, y esto nos dio un puntaje de 73 sobre 100, dando como respuesta que esta Contraloría no se va a intervenir. Y hoy la invitación, entonces, es para escuchar, analizar esta rendición de cuentas y conocer qué es lo que está pasando con los recursos públicos en nuestro departamento. Doctora Yane Olguín, Contralora Departamental de Casanare, gracias por estar en contacto con Noticias. A ustedes, muchas gracias, buen día. 6 de la mañana, 48 minutos. Las ventas de su establecimiento comercial son uno de los componentes más importantes para la supervivencia de una empresa en el mercado.